Suponemos que Paseo Real, Castillo, Parque Atalaya Candía, por lo que vimos recientemente en su iniciativa. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Casa de la Juventud, Plaza de Toros? Bueno, hay alguno más. ¿Cómo? Vamos a ver por lo menos cinco. Plaza de Toros, Atalaya Candía, Paseo Real, Castillo, Plaza Castilla. No, Plaza de Castilla. Bueno, Plaza de Castilla ya está. ¿No será el recinto ferial, el Palacio de Exposiciones? Bueno, ese no es un recinto, no es increíble. No es un recinto cerrado. Ya lo diremos, pero hace falta adecuar y terminar una cosilla. Plaza de Toros, situación extraña, bueno, situación extraña, complicada, complicada. Ahora está perfecto. Complicada, sobre el nuevo pivo, se va a poner en funcionamiento septiembre, octubre, cuando se piensa sacar el nuevo... Pues vamos a reunirnos de aquí a nada con una serie de personas que entendemos nosotros, que son personas entendidas en el mundo caurino y la antequera, que nos tenemos. Y vamos a darle, ya he hablado yo con algunos ya, a los dos, con todos, pero con algunos sí ya se ha adelantado. Y la teniente alcalde de Cultura, pues, nos va a convocar para hacer la entrega del actual primo. Es decir, de que ha estado vigente hasta el medio de mayo. Y sobre eso van a hacernos las propuestas. Nosotros haremos las nuestras, nosotros haremos las modificaciones que entendemos. Y que las personas que entienden de Toros, pues, nos digan qué es lo que se debe hacer. Adecuados a los tiempos. Entonces, en septiembre, eso se preparará durante todo adopto y en septiembre se sacará el concurso. Hay dos temas taurinamente. Uno, lo de la escuela taurina municipal, que en algún proyecto ya había estado en los piegos. Y luego, por otra parte, el número de espectáculos taurinos a pie. De eso, ¿qué sabe? ¿Qué quiere promover? ¿Qué le dicen? Sí, yo lo que quiero es que el pie no se ha cerrado. Esa va a ser mi propuesta. Es decir, estamos en tiempos que nada se puede dar por seguro. Entonces, como nada se puede dar por seguro, es complicado abocar al fracaso a alguien que quiera explotar los festejos. Yo creo que lo que hemos hecho este año, lo que se ha hecho con una empresa que va a explotar los espectáculos, ha sido una idea magnífica. Es decir, vamos a recuperar esa asistencia a la plaza de Toros que había antes que era. Estamos en un año de transición. Es decir, hemos pasado de tres corridas de a pie y una a caballo del año pasado a una a pie y una a caballo de este año y ya cambiaremos para el año que viene. Cuando ya se haga una comunicación por año y el empresario o el que sea tenga una proyección de más tiempo. La idea, yo la idea que tengo es que haya dos espectáculos a pie y uno a caballo con posibilidad, con posibilidad de dependiendo de la circunstancia ampliar a tres y uno, pero con posibilidad, no obligándola a que sean traídos. Mínimo dos a pie. Y lo de la escuela municipal caurina o algo, posibilidad o convenirá con la de Mánaga, la de Deputación. Exactamente. Y que fuera el empresario empresarial, que se hiciera cargo el que en las mejoras de la concesión hubiera esa proyección. Y sobresacar rendimiento a los espectáculos durante todo el año en la plaza de Toros. Obviamente. Eso también era un tipo de problema del primo. Ya en la última parte nos gustaría, cambiando mucho de tercio, dándole un quite a estas palabras más oficiales como alcalde, los recuerdos de ferias de pequeños. ¿La atracción que más le gustaba al alcalde es subirse y que tenía frito a sus padres y a sus tíos, a sus manos, para que le subieran a los cacharritos de la feria? ¿Cuál era? La atracción, hombre, pues los coches de hecho que era la más… ¿Pero los de niños o los de adultos ya? No, al primer tiempo no había coches de choque de niños. Eran todos iguales, todos iguales. La verdad que eran los coches de choque. Yo sí, si te voy a decir que yo era muy… Igual que mis hijos, estarían toda la noche montándose y dando vueltas, y mientras más rápida vayan la vuelta, mejor. Yo era un médica para esa… No médica, sino que me moría malísimo. Entonces yo quería atracciones más de pie en tierra, que no tuviera tanto vértigo, ¿no? Y los coches de choque eran fantásticos. Después ya cuando me eché novia… ¿Cuánto costaban los coches de choque? ¿Se acuerdan? No me acuerdo, pero yo creo que era… En mis tiempos las fichas, me pensé que era un duro, ¿no? Las fichas eran un duro y por cinco duros teníamos seis. El bono era cinco duros, seis viajes, ¿no? Seis vueltas, lo cual, bueno… ¿Y ya de novio es qué? Y ya de novio, cuando me hacía ya un poquillo más el valiente, pues me monté en la noria y ya no me monté más. Me monté una vez ya no me monté más porque ha sido malísimo, ¿no? Y eso de bajar así al vacío me produce a mí un tanto… Bueno, me desubica y es complicado, pero bueno… Por eso le van más a los trenes que los aviones, ¿eh? Las cosas de trenes… Le van bastante más los trenes que los aviones y mucho más los aviones que los barcos. Los barcos es una cosa que no soporta. Y aparte de las atracciones, en cuanto de casetas, suponemos que es su primer año de la juventud, el tema cofrade también le llevaba a todo este tema de… Yo la primera caseta… Yo recuerdo dos casetas perfectamente, que era la Airosa, que era donde estaban mis padres, y la caseta de la Salle Virlecha, que era donde iba yo. Y bueno, y algo de los estudiantes cuando los estudiantes la montaban en la Glorieta de Rojas Pérez, ¿no? Esa también, pero eso fue un poquito posterior. Y después, posteriormente, ya pues la caseta de los estudiantes a mediodía, que fuimos los primeros que montamos en aquella zona en el año 91, hace ya 21 años, 21 años ya, y a vivir la Feria Topi, después ya en todas las casetas. Yo la verdad que, como le digo a los amigos con los que vamos de feria, al final yo soy muy feliante y soy muy casetero, y me gustan mucho las casetas. Y las veo todas, veo la de Socorro, la Airosa, la de los estudiantes del mayor dolor en sus tiempos, y ahora por la mañana y tal, la del casino, cualquier caseta, la del consuelo, todo. Y cuando llega el domingo último de feria, todos los años ocurre la misma escena, todos los años se repite. Nos quedamos solos en la mesa y los camareros desmontando las barras. O sea, eso es una imagen ya clásica, como dice el otro ya, de la feria nos tienen que echar, porque si no, no nos vamos. Entre Torres En pleno corazón de Antequera, encontrará Entre Torres, un espacio que le ofrece servicio de panadería, pastelería, heladería y cafetería. Aquí disfrutará de deliciosos desayunos, sobre mesas y meriendas, en un entorno agradable y tranquilo, con un servicio inmejorable. Pruebe sus singulares cafés, como el cappuccino, irlandés o el jamaicano, así como sus cés naturales y delicias artesanas. Visítenos en calle Infante Don Fernando 11, teléfono 952-843-524. Antequera Dice que es un alcalde muy feriante. ¿Alguna vez se ha hecho de corto o algo así? No, no. Aunque sea muy feriante, no... Yo soy feriante, disfruta la feria, pero no me he vestido de corto. Mi niña sí, mi niña sí la ha vestido de Flamenca y de Itana. Y ha tenido ya, en ocho años que tiene, parece que ha tenido tres o cuatro vestidos ya. O sea, se van quedando pequeños y los van renovando porque están. ¿Qué feria le van a terminar a esta parte de la entrevista? ¿Qué cosas le haría faltar a la feria de Antequera y que era usted en su primer mandato de poder llevar a cabo? En los últimos años, recordamos usted en la oposición, pues se criticaba en un poco destarrar la feria del centro, trasladarla al Parque Norte, el problema del transporte, de la sombra y todo. ¿Qué le gustaría a usted realizar? ¿Dan estas dos ferias de agosto que dan después de esta, para terminar su primer mandato, algunos temas urgentes que le hacen falta a la feria de agosto? Bueno, vamos a intentar librar, por ejemplo, esta situación tan mala desde el punto de vista económico que es complicado. Es muy complicado tener que acudir a habilitar determinados espacios cuando te quedan otros atrás, no te dejan otros atrás. A mí me hubiera encantado poner fuentes en un recinto ferial, pero hemos decidido que vamos a alquilar la zona del mercadillo de la botella, porque esta es la que manda, si no los recursos. Pero sí me gustaría poner alguna frescura en el recinto ferial, que los árboles crecieran más o que pusiéramos plantar árboles que fueran de crecimiento rápido, lo cual es complicado. Y la feria de mediodía que hubiera más posibilidades o que hubiera más decisiones a la hora de montar alguna caseta más. Si se montan más casetas, ambientaríamos más el centro, pero claro, es complicado ambientar el centro si no hay casetas. Eso es muy complicado. Yo entiendo que los que montan a mediodía, me han mandado incluso en mayo, pero es que había dos casetas, ¿no? Sí, entonces claro, eso es difícil. Sobre el tema barrio de cultura, la buena relación con el Ayuntamiento de Málaga, sigue siendo la feria de Málaga competencia con la Bantequera, las fechas hay que mantenerlas, el complemento, las actuaciones de los cales, la de toros, ¿cómo va esa relación feria de Málaga-Bantequera? Muy bien, yo no sé si ha sido la trasladada la suerte o la providencia, no lo sé, pero ni va a coincidir este año la feria con la de Málaga, ni va a coincidir en el 2013, ni va a coincidir en el 2014. Entonces quiere decir que hasta el 2014 no vamos a coincidir con la feria de Málaga en absoluto, en absoluto. Entonces, pues, por ahí encantado. Eso, ¿qué va a favorecer? Pues va a favorecer que los espectáculos taurinos tengan más reclamos, que las actuaciones musicales no le hacen falta más reclamos, porque las tenemos este año mejores que las de Málaga, entonces ahí no hay comparación, porque Antequera tiene mejores actuaciones musicales que Málaga, y así se lo han dicho la propia teniente alcalde de Cultura, la propia cortecalde de Málaga, ya que eso no tiene... Y sí vamos a ver que Málaga pueda venir a Antequera, ¿no?, y que la Costa del Sol pueda venir a Antequera. Y yo creo que lo va a hacer. Y vamos a empezar en esta dinámica este año trayendo, pues, unas actuaciones muy adecuadas al presupuesto que tenemos, pero de un primerísimo nivel, que estoy completamente seguro, que van a atraer mucha gente a nuestra ciudad, sobre todo el viernes y el sábado, el viernes y el sábado de feria. Y eso es de lo que se trata. Uno no monta las ferias para montar solo casetas. Uno monta las ferias para montar casetas, y que esas casetas se llenen, y que la gente venga por la mañana, y que visite la ciudad, y que después se vaya a las ferias, y que vayan los toros, y que después vayan a las ferias. Sí, para eso, para terminar, dos preguntas. Primero, ¿qué le dice a la gente de fuera de la comarca de la capital por qué tiene que venir a la feria de Antequera y lo que tiene distinto a otras ferias? Y luego el último será, ¿qué le dice a la Antequera? En primer lugar, a la gente que no visita, a la gente de la comarca de la capital, ¿por qué venir a Antequera en esta feria? Pues, a Antequera deberían venir porque, si vienen a la gente de Málaga, a la capital, sin desmerecer a nada, por supuesto, pero que si vienen a Antequera el sábado a ver la Coyesca, pues van a disfrutar de una magnífica corrida con un cartel de Primera, en una plaza de toros magnífica, donde se está muchísimo más cómodo que la Malagueta, con todo mi respeto a la Malagueta, y donde los precios van a ser muchísimo más baratos. Entonces, lo van a tener todos. Y que la feria, pues, puede disfrutar de una gran feria, de una gran feria, que no es la Feria de Málaga, obviamente, ni queremos serlo, cada uno tiene su propia idiosincrasia, pero que sí van a disfrutar, si viene, y yo sé que van a venir, de una magnífica feria llena de excelentes casetas, de excelente ambiente, y donde van a poder contemplar gratuitamente, pues, unos espectáculos musicales de primer nivel, donde no se van a poder disfrutar en otro sitio de Málaga, solamente en Antequera. Y para los antegranos, ¿qué le decimos? ¿Qué animo le damos para que vivan las ferias, olviden de todo y disfruten de estos días a final de agosto? Pues, nos han degrado decirles que la programación de ferias, que después ya os detallará completamente, de mi compañera Ana, es una feria donde nos hemos volcado en traer lo mejor para los antegranos, sin coste, para ellos particularmente. Que van a poder ver conciertos de primer nivel, vuelvo a repetirlo, gratis, o sea, simplemente con bajar al recinto ferial y van a poder disfrutar de una hora y media, dos horas menos muertos, de un espectáculo musical impresionante, gratis, gratis, y que van a poder, si quieren, disfrutar de una feria taurina a unos precios que no los van a ver en ninguna parte de España. Entonces, bueno, hemos intentado hacer la feria más popular posible, donde los precios sean populares, donde las actuaciones sean populares, donde todo esté al alcance de las personas. Yo creo que lo hemos logrado, solamente queda que los antegranos bajen, vayan a la plaza o bajen al reciente disfrute de los que vienen. Bueno, Jesús Barón Ríos, el alcalde popular de Antequera, ante su segunda feria de agosto, haciéndonos un resumen de lo que nos vamos a poder encontrar en la historia. Muchas gracias, alcalde. Muchísimas gracias.